Hola, soy Eduardo de Gichina.es y vamos a pasar el AnTuTu Benchmark al Neo N003. Hola, soy Eduardo de Gichina.es y vamos a pasar el AnTuTu Benchmark al Neo N003. Empecemos. Empecemos. Como siempre, los primeros pasos del test irán sobre la CPU y la memoria antes que la parte gráfica. Como siempre, la primera parte del AnTuTu Benchmark es la parte de la CPU y la memoria. Después de eso, vamos a empezar a probar los 3D y gráficos en general. El Neo N003 posee un procesador a 1.5 GHz. Es la versión Turbo. Y una versión mejorada de la tarjeta gráfica de la GPU. Ahora comienza la parte gráfica. Ahora comienza la parte gráfica. También hay que recordar que la resolución es Full HD. También hay que recordar que la resolución es Full HD. También hay que recordar que la resolución es Full HD. También hay que recordar que la resolución es Plus HD. También hay que recordar que el resultado es Full HD. También hay que recordar que la resolución es Plus HD. Y aquí hay que recordar que la resolución es Plus HD. Ahora la parte final, now the final part, and then show the points, y entonces mostrarán la puntuación. La parte de la SD es la última, the SD card is the last part of the Antutu Tensh. So let's show, ok, it is 13,401, so it's a little bit lower than other phones, but we must remind, keep in mind that this phone is full HD, so cannot be compared with 720p resolution, because it has some speed, but as you can see here, it's full HD. Ok, la puntuación obtenida ha sido 13,401, hay que recordar que este teléfono tiene resolución Full HD, como podemos ver aquí, y por lo tanto siempre sacará algo menos que los que tengan resolución de 720, como podría ser el caso del Galaxy S3, que ronda los 15.000 puntos, o similar. Esto es todo, y vamos a pasar a los siguientes test. That's all, and we are going to pass to the next test. Test 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 test